Muchas personas como ustedes fueron tocados con la palabra, pero lamentablemente dejaron pasar la oportunidad. Algunos se fueron, pero dijeron en la casa, voy a arrodillarme, porque aquí me da vergüenza. El diablo en el camino le robó la palabra, le quitó la palabra, y cuando llegó a su casa, ya no sentía esa palabra que sentía cuando estaba sentado en la grata reunión. Por eso esta noche con este mensaje terminamos, pero voy a explicarle algo, oiga bien. La palabra que hemos leído dice, y es necesario, oiga, que el evangelio sea predicado antes, oiga, antes a todas las naciones. Oiga, amigo, es adiós por esta joven que está en el norte, que le dijo al padre, papá, mamá, por favor, yo quiero darle gracias a Dios. Yo quiero que reúnan a las personas. Quiero darle gracias al Señor por haber llegado a este país. Lo deseo compartir el evangelio, también para que las personas escuchen el evangelio. Esta noche vamos a mirar, porque la palabra dice, y es necesario, oiga, es tan menester, es tan importante que el evangelio sea predicado antes, oiga, a todas las naciones, antes, oiga, amigo. Por qué no dice después, oiga, por qué es necesario que el evangelio sea predicado después, oiga, no. Dice antes, oiga, amigo, pero ahora por qué dice antes, es lo que vamos a mirar. Oiga, amigo, antes de qué, antes de qué. Por eso, gracias a Dios, usted vino a esta predicación del evangelio. Usted tiene vida y salud hasta el día de hoy. Mucha gente ya no despertó, mucha gente se murió en el pecado. Pero usted tiene oportunidad, porque el gran sabio Salomón dijo, hay esperanza para aquel que está ante los vivos. Oiga, hay esperanza para usted que está entre las mujeres que viven. Porque más vale una persona, tal vez, no una persona, tal vez de gran profesión, pero que vive. Tiene más oportunidad una gente que tal vez no sepa leer ni escribir, pero vive aún, oiga. No un científico que hace un avión, pero ya muerto. Ya no vale nada. Ya no tiene esperanza. El gran sabio Salomón dijo, en Proverbios 11.7, dice que la esperanza, oye, amigo, la esperanza de una persona se termina, caduca, que la usura se termina, se acaba. ¿Cuándo? Cuando la persona muere, se acabó esperanza. Siéntase feliz esta noche, porque tiene vida, alcanza a oír. Hay gente que no. Oiga, señorita, oiga, señora, por eso es necesario que el Evangelio sea predicado antes, oiga. Veamos esta noticia. Vamos a mirar en el primer libro de Samuel. Oiga este texto y le voy a mostrar el aviso importante. Es necesario, en ministerio, que a usted se le anuncie, que se le predique. Oiga, vamos a mirar. Primer libro de Samuel, capítulo 1, matase a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó, o ya informó a David, diciendo, Si no salvas tu vida, esta noche, mañana serás muerto. Oiga, que noticia más importante. Había un hombre que se llamaba Saúl. Oye, amigo, dice que Saúl deseaba matar a un yerno que tenía, que se llamaba David. Saúl dijo, el que mate, el que llegara a matar al gigante Goliat, que desafiaba a los escuadrones de Israel. El hombre que mata al gigante Goliat. Y él oye a mi hija, por a mujer, será mi yerno. Oiga, pero oye a un jovencito que se llamaba David. David, joven todavía, pero dice que David enfrentó al gigante Goliat y lo mata con una pedrada en la frente al gigante. Y cuando el gigante cae, le quita la espada y le corta la cabeza. Y cuando se llevó la cabeza, ese jovencito de aquel gran gigante, dice que las muchachas, las donceas salieron de Israel cantando y diciendo, David, David ha matado a diez mil, porque a diez mil hombres valía la cabeza del gigante, mientras que Saúl mató a mil. Oiga, dice que esas palabras comenzaron a sentir celos. Oiga, por David, aquel joven que había matado al gigante, dijo, soy el rey y ya soy el reino, le falta a este muchacho, porque las doncellas comenzaron a cantar y a decir que David había matado a diez mil y al rey solo mil le dieron. Oiga, amigo, pero dijo el rey Saúl, un día mataré, mataré a este joven, lo voy a matar. Pero un día dice la palabra que mandó sus hombres a que lo vigilasen y lo cuidaran. Lo estaban vigilando, pero dice que Mical había oído que el papá, el papá de Mical, que era el rey Saúl, oyó que decía, lo van a matar a la mañana. Vigílenlo, vélenlo y a la mañana lo van a matar a David. Dice que Mical, dijo a David, David, mi padre, yo oí que mi padre te va a matar. Dice que mi padre le dijo a las personas que a la mañana te van a matar. Así que David, ya te avisé, ya te informé. Si no tomes asunto en este caso, bueno, te van a matar. Dice que David se escolgó por una ventana, huyó David y escapó. Oiga, amigo, cuando los hombres de Saúl llegaron, dice que solamente vieron la silueta, pelo de cabra. Oiga, amigo, y una forma como que había estado ahí, David. Oiga, amigo, aquellos se confiaron. Qué terrible, oiga, ya estaba pensando ahí sentado en las islas, oiga. Allá en Estados Unidos hay una cárcel que tuvo fama que se llama Alcatraz. Oiga, tuve la oportunidad de ir a ver dónde escaparon los presos. Esos presos dejaron unos pelos, oiga. Dice que ese hombre que escapó, o la gente, tres hombres que escaparon, ayudaban a cortar pelo. Oiga, amigo, a cortar cabello. A los presos, ellos recogían el cabello y una máscara. Lo hicieron bien y lo dejaron ahí, oiga. El guardia pasaba y lo miraba que ahí estaban. Ellos ya habían escapado. Oiga, amigo, por eso cerraron la cárcel de Alcatraz en Estados Unidos. Porque escaparon los presos, oiga, amigo. Pero esta noche voy a explicarle algo. Ahora no es Alcatraz. Ahora no es David. Oiga, esta noche dice la palabra. Ahora, si no escapas, oiga, si no es salvas tu vida, esta noche, mañana vas a morir. Oiga, amigo, ¿sabe usted que la muerte no está avisando a la persona? Por eso es necesario que el Evangelio se predique esta noche. Porque pueda que saliendo usted de esta reunión se pueda hallar con la muerte. Yo he visto personas, oiga, amigo. Una ocasión, un joven de 18 años se sentó a la par de su servidor. Y comenzamos a caminar una carretera a la media hora de caminar. Dimos vuelta, oiga, amigo. El joven que iba a la par de su servidor, como el vidrio, se quedó de atrás del carro. Y no iba al centurón. Oiga, el joven salió. Se rejó su crario, el asfalto, y se quedó muerto. Oiga, lamentable. Oiga, señorita, tenga cuidado. Por eso el Evangelio se predica esta noche. Porque mañana, no se sabe, no es necesario. Que usted esté, tal vez, en una cama en hospital para morir. Pueda que muera de un infarto, de un accidente. No se sabe. Aquí hay muchachos que llevan una motocicleta. Oiga, amigo, no se sabe. Pueda que mañana a estas horas usted esté muerto. Un accidente. Pero que lamentable si se muere como está en el pecado. Por eso es necesario que el Evangelio se predique antes que usted se muera en el pecado. Y de paso que usted se llegue a morir así como está. Oiga, amigo, su alma va a caer en el infierno. Dice que el infierno es una cárcel de oscuridad. Oiga, joven. Oiga, señor, esta noche dice que el infierno solo espera al pecador. El infierno es una cárcel de oscuridad donde hay señoritas, donde hay amigos, jóvenes, llorando en el infierno. Se sentaron como ustedes. Dios tocó el corazón de esa juventud. Pero resistió. Tuvo miedo. No, vergüenza, oiga. Esa gente se murió. Hoy está llorando en el infierno. Demasiado tarde. Hay dos peligros, amigo, en su vida. Oiga, señorita. Oiga, señora. Por este lado. Hay dos graves peligros en su vida. Uno es la muerte. No se sabe cuándo va a morir. No se sabe cuándo va a morir. Qué lamentable. Allá una jovencita. Todavía no tenía 18 años. Resultó embarazada. Lamentablemente el médico la forzó. Y se murió ella. Y el bebé tan pequeño. La llevaron a sepultar. Dos cajas llevaban. Una grande, una pequeña. Y en el hoyo donde sepultaron. Ahí metieron a la caja. También del bebé pequeño. Mire cómo es la muerte. Oiga, señorita. Oiga, amigo. Por este lado. Dice la palabra. Si no salvas tu vida esta noche. Mañana serás un cadáver. No se sabe, amigo. No vengo para meterle miedo. No vengo para asustarlo. Pero venimos para intimar. Para declarar el mensaje esta noche. Por eso es tan importante. Que el evangelio se predique. Para que la persona se prepare. Ya preparada. Esta persona. No importa que la muerte venga. No importa que la muerte venga. Porque Pablo dijo. Para el creyente. Él muere es ganancia. Y el salmista dijo. Que se estimara. A los ojos de Jehová. La muerte de un creyente. Pero Ezequiel. 18.30. Dice. Que no quiere Dios la muerte. Del impío. Porque el impío se va. Al infierno. Oye, amigo. Oye, señorita. Si no salvas tu vida. En esta noche. Puedas que vas a morir. Y te vas al infierno. Hay un aviso importante en su vida. Oye, este aviso importante. Vamos a mirar. Lo que dice el libro. Del profeta Ezequiel. Capítulo 33. Verso 9. Si tú avisares al impío de su camino. Para que se apartara de él. Y él no se apartara de su camino. Él morirá. Por su pecado. Pero esta familia. Y la iglesia. Estamos salvando. Un compromiso. Oiga. Si tú avisares al impío. ¡Impío! Te vas a morir. ¡Impío! Vas por mal camino. Impío. Lo que estás haciendo. No está bien. Te vas a morir. Impío. Si tú avisares al impío. De su camino. Que se apartare. Pero él no quiere. Él solamente oyó. Y siguió como está. La muerte vino. Y se lo lleva. Oiga bien. Va a quedar a tu alma al infierno. Nosotros esta noche. Estamos salvando un compromiso. A ver señora. Por este lado. Señorita. Hay un aviso. Para usted esta noche. Dos. Oiga bien. Dos cosas. Oiga. Dos peligros. En la vida. Un peligro es. La muerte. Que no se sabe. Cuando va a llegar. La muerte no se sabe. Cuando va a llegar. El otro peligro es. Que ya Cristo viene. Para levantar. A la iglesia. Hay grandes señales. En la tierra. Hay conflictos y guerras. Hay pestilencia. Dolor. En la tierra. Ya Cristo viene. A que hijos de creyentes. Que papá y mamá. Te llevaron a las clases bíblicas. Lamentablemente. El pecado. Te ha hecho rebelde. Ante Dios. El pecado. Te apartó. Oiga. El pecado. Te apartó. Señorita. Señora. Por este lado. Aquí hay hijas de cristianas. Que por muchos años. Te llevaron a las clases bíblicas. Un día. Cuando Cristo venga. Te vas a quedar llorando. Vas a lamentar. Pero sería tarde. Ya no habrá mensaje. Del evangelio. Los hermanos cantaron. Varios himnos hoy en la tarde. Hay himnos que se oyen. De San Ramón. Hay himnos que se oyen. De La Piñuela. Ya no escucharás. Esas alabanzas. Un día. Tan hermosas. Que se oyen. Solo escucharás. Lloro. Lamento. Desesperación. En la tierra. Grandes. Terremotos. Mega terremotos. En la tierra. Porque Cristo vino. Se vó la iglesia. Te has quedado. Jovencita. Te vas a quedar. No te vas a quedar. Esta noche. Yo sé que por este lado. Hay corazones que desean. Aceptar a Cristo hoy. Hoy lo van a hacer. Oiga señora. Que vas a hacer esta noche. Señorita. Dos peligros hay. En tu vida. La muerte. Que viene por ti. O Cristo viene. Y se terminó. La predicación. Se acabó. Oiga bien. Los signos. Se terminaron. La junta de los ancianos. La junta. Oiga. Del pueblo de Dios. La junta de las personas. Para el mensaje. Se acabaría. Todo. Cuando Cristo venga. Pero esta noche. Que va a ser amigo. Hay una persona. Por este lado. A ver jovencito. Verá que no eres salvo. Te vas a quedar. Cuando Cristo venga. Tus padres se van a ir. Te vas a quedar. El avisado. Del mal. Y se aparta. ¿Quieres apartarte? Vamos esta noche. Hay un joven valiente. Un señor. Allá atrás que llora. En el pecado. Amigo. Verá que ha llorado. En el pecado. Aquí hay personas. Que han llorado. En el pecado. Aquí hay hombres. Que se han escapado. De la muerte. Aquí hay señoras. Que tal vez. Estuvieron a punto de morir. En el tiempo de la pandemia. Vaya que la muerte. No se las llevó. Pero esta noche. Vamos jovencita. Vamos señora. Antes que Cristo venga. O la muerte viene. Te vas al infierno. Yo sé que por este lado. Señorita. Que adelante. Quieres ser salva. Yo sé que usted desea. Vamos esta noche. ¿Quién está pasando? Su corazón está llorando. Usted desea. Se recibe. Hay alguien que le dice que no lo haga. Que a quien le va a hacer caso a usted. Satanás dice. No lo hagas. No lo vas a hacer. No te arrodillas. Porque el diablo quiere. Que usted se muera en el pecado. Y se la lleva al infierno. Pero Cristo te llama. A ver jovencita. Que va a hacer esta noche. Lo va a aceptar. O se va llorando. Para su casa. Con esa cara del pecado. Yo no aguanto a creer. Yo sé que por este lado. Hay personas que hoy. Se van a levantar. Y a aceptar a Cristo. Se van a preparar. Por eso es necesario. Que el evangelio sea predicado. Quiere ser salva. No jovencita. Señora. Que no llore en el pecado. Ha llorado. En el pecado. Ha estado triste. En el pecado. Que le pasa jovencita. Quiere ser salva. Cristo la ama. A usted. Y la quiere salvar. Yo sé que usted desea. Aceptar a Cristo. Arrodíllese su silla. No importa. No venga. Aunque no venga. Hasta adelante. Ahí es su lugar. Arrodíllese esta noche. Diga Señor. Soy una mujer. Que necesito esta noche. La salvación. Quiero prepararme. Un hombre por este lado. Yo le voy a mostrar. El último texto. Oiga. Vamos a terminar. Nuestra grata reunión. Pero hay aquel. Hay aquella. Que se va a quedar. Oiga lo que dice. Hecho de los apóstoles. Oiga. Capítulo 24. Hecho de los apóstoles. 24. Y el verso 24. Oiga lo que perdió. Esta persona. Algunos días. Después viniendo. Félix con Drusila. Su mujer. Quien era judía. Llamó a Pablo. Y le oyó. Acerca la fe. En Jesucristo. Pero al disertar Pablo. Acerca la justicia. Del dominio propio. Y del juicio venidero. Félix se asustó. Y dijo. Vete. Cuando tenga otra oportunidad. Te voy a llamar. Oiga amigo. Estaba buscando. Que fecha. Cuando Félix. Tuvo otra oportunidad. Ya no amigo. Se murió Félix. Y Drusila. Se fueron al infierno. Hay hombres que por este lado. Se asustan. Oiga bien amigo. Dice que Pablo. Al disertar. Al hablarle Pablo. Acerca la fe. En Jesucristo. Del dominio propio. Del juicio venidero. Félix dijo. Ya no Pablo. Ya no. Basta ya. Mejor vete. Cuando tenga otra oportunidad. Te voy a llamar. Ya no llamaron a Pablo. Se murió Félix. Se murió Drusila. Hoy estará llorando. En el infierno. Demasiado tarde. Amigos. Esta noche. Es los minutos que nos quedan. Yo deseo con toda mi alma. Invitar esta noche. Hay un hombre por este lado. Que desea. Vamos amigo. Oye. Levántate. Yo sé que la palabra. Ha tocado tu alma. Que vas a hacer esta noche. Lo vas a aceptar. O el diablo te va a ganar. Con la vergüenza. El miedo. Que te está lanzando Satanás. Esta noche. Levántate amigo. Porque pueda que esta sea. Tu última oportunidad. Mañana pueda. Que no vuelvas a vivir. Antes que mañana. Sea tarde. Joven. Levántate esta noche. No te vas llorando. Para tu casa. Con la carga de pecado. No te vas llorando. Cristo esta noche. Te está hablando. Te ha hablado. Él te está avisando. Hay de ti. Si vas a seguir. Rechazando a Cristo. Un hombre por este lado. Jovencito. Vamos esta noche. Joven. ¿Qué te pasa? Levántate amigo. Vamos esta noche. Te vas a caer jovencito. Cristo viene. O la muerte viene. Levántate. Vamos. Yo sé que la palabra. Ha tocado tu alma. Están quedando solo. Cinco minutos. Y terminamos esta noche. El tiempo se va. Cinco minutos amigo. Y terminamos. Pero antes de terminar. A ver jovencito. Que te pase esta noche. Yo sé que quieres hacer. Pero que estoy ahí. Arrodíllate amigo. Vamos esta noche. Un hombre atrás. Una persona. Una señora. Que siente que Dios. Le ha hablado a su alma. La puerta está abierta hoy. Esta noche. Jovencita. Señora. ¿Qué le pasa? Sus padres. Tal vez son cristianos. Sus vecinos. Familiares. Pero usted. Se va a quedar. Está en dos graves. Peligros. Ya sea que la muerte viene. O Cristo viene. Habrá perdido. La oportunidad. Que va a ser señora. Ya es salvo usted. O se va a quedar. Que lástima. Si regresa. Para su casa otra vez. Rechazando a Cristo. Cristo llama. Él dice. Ahí estoy. A la puerta. Estoy llamando. Una mujer por este lado. Que siente que Dios. Está tocando la puerta. De su corazón. Esta noche. Yo sé que sí lo hay. Vamos jovencita. Ya no llores señora. Ahí es su corazón. Esta noche. Ya no llores jovencita. Ya no llores esta noche. Levántese. Vamos. Si siente miedo. De acercarse a este lugar. Ahí es su silla. Allá rodillas. Esta noche. Yo sé que por este lado. Hay personas. Que desean venir a Cristo. Lo que pasa es que por miedo. O vergüenza. Se están quedando. Estoy seguro. Que la palabra. Ha tocado su alma. ¿Qué le pasa? Jovencita. Señora. ¿Qué le está pasando? No es que el diablo. Le lance esa mente. Que usted. Está pensando. Satanás está robando. La paz es su vida. La felicidad. Pero esta noche. La puerta está abierta. Cuatro minutos quedan. En el nombre de Jesucristo. Hay un hombre por este lado. Yo sé que lo hay. El tiempo se va. Vamos a terminar. Hay un hombre que se va a quedar. En el pecado. Si no salvas tu vida. Esta noche. Le dijeron. A David. Mañana. Serás un cadáver. Mañana. Vas a morir. En el pecado. Si no salvas tu vida. Esta noche. Hay alguien que desea salvar su vida. Yo sé que lo hay. Amigo. Ahí es su silla. Arrodillarse esta noche. Hay un creyente caído. En el pecado. Que desea reconciliarse. Bueno señora. No vas a morir cortado. Hermano. Caído. En el pecado. Levántate esta noche. El Señor te perdona. Levántate como el prodio. Él esta noche. Te está avisando. Que te falta. Oye bien. Te falta. La reconciliación. Hay un hombre. Una persona. Una mujer. Por este lado. Una cristiana. Que ha caído. En el pecado. Un día. Gozó como unido con Cristo. Un día se entregó al Señor. Pero cayó. Y el diálogo ganó ventaja. Pero esta noche. Dejarás. Ese camino malo. Levántate. Reconcíliate. Vele Señor. Que has caído. En el pecado. Ahí arrodíllate. Ahí confiésale. Tus pecados a la Señora. Ahí reconcíliate. El Señor te llama. Tres minutos quedan. El tiempo se termina. Hay del hombre que se va a quedar. Es necesario. El menestel. Que el Evangelio sea predicado. Antes que Cristo venga. O antes que te vayas a morir. En el pecado. Amigo por este lado. Verá que ha llorado. En el pecado. Todos te han quedado mal. Pero esta noche. Cristo. Jamás te queda mal. Si esta noche vienes a Él. Él te da la paz en tu vida. La salvación. Que te falta. Perdón de pecados. Hay un hombre aquí adelante. Todos son convertidos. Si todos son convertidos. Bendito sea la Señora. Si hay alguien que siente esta noche. Que todavía no tiene paz. En su vida. Levántate amigo. Que te pasa joven. Yo sé que la palabra. Ha tocado tu alma jovencito. Te vas a quedar. Vas a llorar un día. Pero sería tarde. Que te está pasando. Regresaría para tu casa. Rechazando a Cristo. No. Yo no aguanto creer. Allá arrúdete amigo. Yo sé que la palabra. Ha tocado tu alma. Cristo te llama. Que vengas. Él sabe. Que te pasará más tarde o mañana. Por eso Cristo te llama. Pero si quieres quedarte. Así como estás. Es cosa tuya. Pero esta noche el Señor. Te ha llamado. Ha tocado tu corazón. Dos minutos quedan. Por este lado. Vamos a imitar por último. La de las mujeres. Hay una mujer valiente. Que desea. Ser salva. Yo sé que sí señora. A la jovencita. Aquí adelante. Que te pasa. Hay aquella. Hay aquel que se va a quedar. Que te pasa señora. No llores señorita. No llores. En el pecado. Yo sé que su corazón está. Hoy llorando. Desea usted. Arrodillarse. Desea levantarse. Pero hay alguien que dice. No lo hagas. Satanás. Siempre estorba su vida. Pero esta noche. Levántese. Yo te llamo. Que venga. Un minuto queda. En el minuto que está quedando. Hay del hombre. Hay de la mujer. Que se va a quedar. Hay una persona. En el minuto que queda. Una persona. Valiente amigo. Ya no llore tu corazón. Esta noche. Yo sé que estás en el valle. De la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar allí? ¿O te levantas? Amigo. ¿Qué vas a hacer? Si te quedas en el valle. De la decisión. Allí a la muerte. Y te vas a llevar. Pero si esta noche. Das un paso hacia adelante. Arrodíllate. Ven a Cristo. Ven a Él. Yo sé que deseas. Esta noche. Entregarle. Tu corazón a Cristo. Lamentablemente. Satanás. Te está lanzando. Mucho miedo. Mucha vergüenza. Pero si esta noche. Voy a romper. Esos lazos. Que el diablo. Te ata. Levántate. Yo sé que la palabra. Ha tocado tu corazón. Una mujer por este lado. Una señorita. Una señora. Bueno señores. El tiempo nos está llegando. El tiempo está marcando. Hay aquel. Que se queda en el pecado. Hay la jovencita. Que esta noche sintió. Que Dios ha tocado. Su corazón. Pero se ha quedado. Por miedo. Vergüenza. O el que dirán. Un día. Lo va a llorar. Lo va a lamentar. Pero sería tarde. Pero si esta noche. En los últimos segundos. Se decide. Se arrodilla. Viene a Cristo. Hay Cristo. Y amigo. Él te quiere. Perdonar. No te vayas. Para tu casa. Indeciso. Levántate esta noche. No claudiques. En dos pensamientos. Afirma tu corazón. Esta noche. O te quedas con el diablo. O vienes con Cristo. Que vas a hacer esta noche. Solo una cosa. Vas a hacer. Bastaría. Quedarte sentado. Estás diciendo. No quiero a Cristo. Quiero que Satanás. Haga estragos en mi vida. Pues es cosa tuya amigo. Pero si esta noche. Vienes a Cristo. Yo sé que quiere ir aquí. Está ahí. Arrodillate amigo. Te falta un paso joven. ¿Qué te pasa? Te vas a quedar. Tu corazón está palpitando fuerte. Allí amigo. Arrodillate esta noche. Un paso. Decídete esta noche. Jovencita. Vamos señora. La puerta está abierta. Oye bien. El momento que la joven. El momento que la señora. El momento que el amigo. Esta noche. Tome. En su vida. Esa decisión. En su vida. Joven. Jamás. Hola señorita. Jamás. Vaya a olvidar. Que esta noche. Si usted esta noche. Creen que Cristo. Acepta que Cristo. Jamás olvide. Que la sangre. De Jesucristo. De Nazaret. Limpia su alma. De la mancha el pecado. Y el señor bendiga. Sus palabras. Pecador. Venga el dulce Jesús. Y feliz para siempre serás. Venga el dulce Jesús. Venga el dulce Jesús. Arma y el dulce Jesús. Amén. 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 Amén.